Nuevamente un nuevo operativo de quesos y chacinados para todos que va a ser este viernes en el centro de jubilado por calle Italia de 8 y 30 a 13 horas, así que bueno, estamos invitándonos a todos nuevamente a acercarse a consumir quesos y chacinados a muy buenos precios para abratar un poco la canasta familiar en estas épocas que están un poco complicadas. ¿La forma de pago sigue siendo un efectivo o hay otras formas en las que puedan acercarse a comprar? No, no, bueno, siempre es en efectivo y se atiende por orden de llegada. Esperamos que, bueno, que esto sirva también un poco para que los comercios vayan adecuando también un poco los precios a lo que está hoy en el mercado, que por ahí, bueno, en el tema lácteos los tenemos por ahí muy altos y entonces, bueno, tratamos que con estos programas que vienen desde el Gobierno Nacional, tratar de impulsar el consumo de los mismos y que también sirva un poco para tratar de establecer una buena competencia entre los precios de los locales y los que vienen desde la Nación.